Música Han nacido en mi rancho los arbolitos Los arbolitos que parecen gemelos Llega de mi casita los Diosos lindos Bajo el lámparo santo y lo azul del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas te hacen cariño Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tus ojos Voy a esperar que el día ha cansado morir Y cuando estoy solito de amor si me veo Y yo para que me mande una compañía Cuando voy a los campos y a los paisares Música 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 Música